El Ministerio de Cultura hace algunos años, apenas, no sé, tal vez menos de 10 años, hizo una campaña en Bogotá, pues, a nivel nacional, de capacitación de directores de bandas y esto. O sea, ¿ha subido el nivel de las bandas de aquí, de San Pelayo? Sí, aquí la mayoría ya de los músicos que participan en las bandas ya tocan a través de partituras. Y ya hay un grupo de semillero de niños que ya también comenzaron a tocar y tocan con partituras. Este año se presentó una banda infantil y una banda juvenil de aquí de San Pelayo. Pues sí se ha visto un cambio, ¿no? ¿Usted cree que San Pelayo es la cuna del porro? Claro, estoy segura que eso es San Pelayo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se toca el verdadero porro y aquí es donde están los grandes músicos. Y aquí está ese patrimonio cultural que nos dieron esos grandes músicos como Alejandro Ramírez y otros más. Hay diferencia entre el porro de banda y el porro de salón, ¿no? Claro, 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 sí. Es diferente. ¿Aquí aceptan en el pueblo porros de orquestas de baile de salón? Sí. ¿Se acepta? Sí. Aquí en el festival directamente no. Se hace una, por ejemplo, una presentación especial de pronto viene, trae uno una orquesta que toque porros orquestados, pero en el concurso no estamos en eso porque una orquesta trae otros instrumentos diferentes que los que tienen las bandas. ¿Usted cree que el porro nació fue primero de los grupos de pito, pito, cabezas de cera? Sí, eso tiene su originalidad de ahí, desde los pitos, desde las hojitas y todo. Sobre todo, algunos dicen que nació desde los pitos. ¿De los pitos o cabezas de cera? Exactamente. ¿Quién considera usted de esta región personas que hayan hecho estudios así profundos del porro? Bueno, aquí hay muchas personas que han estudiado, que se han comenzado a hacer una investigación. Está Vladimir Angulú, es una persona que se le ha metido eso. Su papá es músico también, él también toca. A pesar de que él es abogado, pues maneja mucho eso. Está Arlindon Pardo. ¿Es aquí? Es mi sobrino. ¿No vive en Barranquilla? Vive en Barranquilla. También trabaja con el Ministerio de Cultura. Sí, yo sé. Comenzó tocando hojita. Sí. Sí. Y pues yo pienso que es de los grandes músicos un polifacético porque toca toda clase de instrumentos. Hasta una tuerca le saca un sonido musical. Si no que lo diga el maestro Pablo. Sí, todo. Eso se le acaba. Todo lo que usted le diga le toca de todo eso. Desde muy chiquito estuvo esa inclinación. Mi papá tocaba y él cuando mi papá se descuidaba, cogía el instrumento de mi papá y comenzaba a soplar el instrumento. Y ahí comenzó, terminó en la de... Él dejó a Barranquilla del PIP. De 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 PIP. Ahora hace poquito le tocó un consejo cultural que tuvo en Barranquilla el presidente. Y se presentó también. Y hacen como el mes de octubre le hicieron un homenaje en el ministerio, en Secretaría de Cultura en Barranquilla. Donde nuevamente presentó la banda de PIP que se dirige. Sí, sí. Ese es mi sobrino. Buena labor. Bien. ¿Te lo conoces? Sé quién es. O sea, lo tengo referencia. Y ahora que vaya a Barranquilla lo voy a contactar. Bueno, otra preguntita aparte. ¿Usted podría decir que el caso del maestro Pablo, el conjunto de gaiteros de San Pelayo, es un caso aparte? O sea, un caso aislado dentro. Porque en esta región no se da mucho la tradición de gaita. ¿Sí? Como en los Montes de María, por ejemplo. Aquí esto es un caso especial, maestro Pablo. Es el músico auténtico del grito Cabeza de Cerro. Donde toque el maestro Pablo, uno lo saque enseguida. ¿Usted recuerda que haya habido otros grupos por aquí de pitos y eso? De tambores. Está el conjunto de pitos de los mesas, ¿no? De unos muchachos que también tocan. Pero ya nueva generación. Nueva generación. Pero que recuerden, anteriormente había esa tradición gaitera. No, es que ya a todos usos de razón siempre conocí al maestro Pablo tocando el maestro Pablo. Y él mismo también lo conoce. Ya, o sea, que entonces esta tradición de bandas de viento, ¿cómo se le debe llamar? ¿Banda pelallera o banda papallera? ¿O cómo es el término correcto? Bandas pelalleras. Bandas pelalleras. Para mí, para nosotros es lastimoso y nos hiere mucho que nos digan bandas papalleras. Porque las bandas papalleras, eso nunca ha existido. Simplemente que la gente comenzaba a hacer un pito de papaya y comenzaban a sacarle sonido. Pero nunca se ha organizado, se ha visto que hay una banda que toquen pito y que se presenten. Entonces el término correcto sería banda pelallera. Banda pelallera. Banda de viento. Banda de viento. Banda de viento. Correcto. Entonces el término. Aquí no decimos bandas pelalleras porque son aquí de San Pelayo. Pero son bandas de viento. ¿Hay diferencia entre una banda de San Pelayo y una banda de Cereté o de cualquier otro pueblo de la sabana? ¿En qué se difieren? En ese sabor que no lo tienen otras bandas. Ah, ya, ya. Eso es. Pero ¿quién califica eso? O sea, ¿ustedes acá en el pueblo o la gente en general? La, 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 primero pues la gente en general. Nosotros los pelayeros, nosotros bailamos con una banda y que no es de aquí, se nota la diferencia. El que tiene oído para eso, incluso usted va bailando y se equivocó la banda, enseguida usted, usted pierde el ritmo una vez. Y lo mismo es cuando está una banda que viene de otra parte y le dice, no, esa banda no es de San Pelayo, esa banda es de otra parte. Ya. Nosotros aquí, por ejemplo, traemos jurados de Bogotá. Personas que conocen. Que conocen directamente eso, exactamente. Para que califiquen. Y colocamos también algunos músicos de aquí de San Pelayo que conocen de eso. Ya. Para que también estén pendientes. Como son bandas también de aquí, bandas que vienen de fuera, entonces, sí. Como es la conformación de una banda típica del festival, o sea, instrumental, organológicamente, ¿qué consta? ¿de cuántas tompetas? ¿Por eso varía? Varía. Varía, hay bandas que traen tres, cuatro tompetas, traen tres clarinetes, traen un bombardino, traen la caja, el bombo, un par de platillos. Es decir, una banda aquí prácticamente 15 o 16 músicos. ¿Hay algún límite de tiempo para cada banda? ¿Es libre de tocar el tiempo que ellos quieran? No, no. Para el concurso, el concurso ellos tienen su tiempo limitado. Ya. Y no, ellos presentan, por ejemplo, dos porros o tres porros a concursar. Es decir, uno paliteado, uno tapado. Originales, sí. ¿No se permiten porros ya grabados? No, no, no. Inédito. No se ha sido presentado en ninguna otra parte. ¿Aquí se cuidan, o sea, tienen mucho cuidado con lo que es la, es decir, el plagio, que vayan a, no? Exactamente. Cuando hacen dos años para acá es que estamos directamente ya los jurados son los que están haciendo la selección y todo. Ellos hacen, hay un día que el primer día ellos hacen su selección. Ya saben cuáles fueron los porros que clasificaron y ese otro día ya dentro de los que clasificaron escogen los mejores. Pero anteriormente nosotros aquí hacíamos el concurso era a través de, de la clasificación de los porros era a través de casé. Y uno se daba cuenta cuando uno colocaba el casé, porque uno se lo colocaba a los jurados y uno decía, esta es la banda tal, ni el jurado tal. Si uno le colocaba el casé al jurado y uno mismo se daba cuenta que había mucho plagio. Había una mezcla de diferentes porros allí. De melodías de diferentes porros. O sea, que no era garantía. No, no era garantía, no era originalidad. Que se daba cuenta uno que cogían de aquí, cogían de allá y estaban, organizaban el porro. ¿Usted cree que el porro hacia qué público va? Hacia un público adulto, joven, de qué parte del país, si es solo regional o nacional? Yo pienso que es universal. Porque desde aquí es para, aquí todo el mundo viene aquí, el festival no solamente de nosotros. Eso es ya prácticamente internacional. Y no solamente es para nosotros los mayores, es desde los niños. Mire, yo tengo un sobrino por ahí, anoche fuimos a un cumpleaños y me daba cuenta de que apenas colocaron el porro, él cogió una trompeta que tiene plástica y enseguida se la colocó y parecía que él iba al compás de lo que estaba tocando. O sea, aquí nosotros no nos cansamos de oír los porros. Nosotros oímos una banda y todo el mundo se asoma en la cuenta para ver que ahí viene la banda y estamos constantemente oyendo. Y los niños también, eso usted los viera bailando, los niños pequeños apenas oyen una banda y se ponen a bailar. ¿Sabes que San Pelayo apoya su música? Claro, la defendemos. ¿Es lo nuestro? ¿Pero en los últimos años o siempre? Desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, por eso nosotros decimos que eso es una riqueza de nosotros y eso es un patrimonio cultural de nosotros y lo tenemos que defender. Aquí pues han salido muchas teorías de que el porro es de San Antero, que el porro nació en Cienega de Oro, que el porro nació en Cienega de Oro, que el porro nació en Cienega de Oro, que el porro nació en Cienega de Oro. Pero no han hecho una convención, pues, digamos, una reunión así para... Sí, aquí se han hecho muchos talleres sobre eso, y se ha discutido mucho, y hay mucha gente que ha escrito. Por ahí me voy a regalar una feria.